Mi ángel del mar camina aquí a mi lado Un comprendido ser enredado Compañero fiel que solo das verdad Mano morado verde, cielo Cuando entra en tu voz la fuerza de tu alma Que ruega por más tus ansias no descansa Compañero fiel que solo das verdad Mientras de amor real Ya la luz del amor y la verdad No caña, no caña Y en honor del valor de verdad No caña, no, no, no caña Mi ángel del mar es todo lo que quiero Atado a mi ley, inmersa en su universo Compañero fiel que solo das verdad Por siempre mi amor real Mi ángel del mar, del mar, del mar Mi ángel del mar Mi ángel del mar, del mar, del mar Mi ángel del mar Y en honor del mar Y la verdad no es cambiar, no es cambiar Y el honor del valor de verdad no es cambiar No me hagan matar Mi compañero fiel que solo das verdad Por siempre mi amor real